Usuarios amenazan con bloquear las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Ciudad Valles por cobros irregulares, recibos alterados y por la nula calidad en el servicio, pues suman más de 1.500 quejas y exigen la revisión de medidores. Ante esto, los diputados pugnarán por el cambio de tarifa. El líder social, Zaid Cuenca López, mencionó la posibilidad de tomar las oficinas de la zona Valles, en donde el servicio es pésimo y los cobros se han elevado al triple. Tan solo en esta zona suman ya 1.500 denuncias por recibos alterados y cobros irregulares, y hasta la fecha no hay quien atienda esta problemática. Manifestación a la que se sumaría el diputado federal Ricardo del Sol Estrada, quien adelantó que a la par pugnarán por el cambio de tarifa en la zona de la D1A1F, cuyo subsidio es el doble del que actualmente aplican, que exigirán su aplicación en todo el país. Si hay algunos problemas legislativos respecto al cambio de tarifa, tienen que cabillear, por lo que pugnarán para que también en el Estado pueda realizarse el cambio. Con información de Magui López, el Mañana Multimedios.